El Tiger, óyeme, era el que iba a caerle a Aldo. Yo no entiendo nada. El Tiger no era el que le iba a caer a Aldo y lo iba a sofocar todo. Ana Fidelia Queiroz, ¿no es como se llamaba la atleta? El del Expressway, el del Polaris. El del Expressway. Ah, mira, ese sí lo sé. Para que caigas en sí. El del Polaris, el de Osan. No lo he escuchado. Perdón, perdón, perdón que sea de reparto, lo sé. Lo sé del Expressway. ¿Qué puedo decir? Lo sé, lo sé. Bueno, mira, pero el Expressway le me gusta, lo he escuchado. El Expressway, ese sí fue muy popular. Entonces, nada, es ese contexto que ve ahí, es mierda y porquería a todo el mundo. Miren aquí, bueno, miren aquí lo que pasó, y ahora lo pongo grande para que vean. Este es el que iba a matar a Aldo. ¡Hola! ¡Está aquí, oíste! ¡Ay, mi Dios! ¡Ay, mi Dios! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No hable tanto, yo! ¡Espíngalo! ¡Espíngalo! ¡V Cho, cabecito! ¡Mira el taller quina una cabecita negra! ¡Uy , uy! ¡Marcha atrás! ¡Marcha atrás...! ¡Se ha tocado ese! ¡Retiraaaaaaa! ¡Eh! retira qué necesidad de vivir así se mira tu piquete con pistola y no tiran tú eres meta y me tienes lleno de policía está te que trajo ese rula y poniendo claro porque el tiger seguida con toda la tropa especiales atendiendo al niño y que más aquí a ver de haber una colección que hizo un vídeo que puso ella no sé exactamente qué fue pero ahí pues se ve a tiger pues huyendo y me da mucha gracia porque el tiger tenía amenazado a aldo cuando él es el tanque de cuba y él es el tanque de cuba y el no sé qué hay varias cosas importantes aquí primero que nada por supuesto la inmundicia de ese el mundo este fin pero eso no es lo importante aquí lo importante estamos hablando de un señor como esta un señor se lo puede llamar a su señor como el tiger que en su en su falta de respeto verdad a los cubanos alex y los cubanos bien aquí a los eeuu a cada rato se burla o se intenta burlar de él el dolor de los cubanos de que es el tanque de cuba y que él no sé qué y quedarse lo que le da la gana y que él es este aquello lo otro que todavía no entendemos con con la cantidad de reportes yo lo entiendo porque hay gente que ha cometido cosas no sé no sé no entiendo la relación con los abogados y la vida se le van abogados yo hay cosas que no comprendo como esa gente no está deportadísima en cuba y se queda ahí para ver si luego ya lo hace un colador porque lo que le queda estamos hablando de esa persona que se que se venden como los más guau y terminan así terminan de esta manera segundo qué mundo tan mierdero porque para todo el dinero que el tiger ha hecho y voy a decir algo y es una realidad a lo mejor hay gente que está y que le ha pegado muchísimos temas si trabaja con alguien que bueno javier que yo le tengo aprecio ciertamente la verdad pero que trabaja con toda esta gente que estoy say dios mío santo y de con es maravilloso y es muy bueno en lo que hace como productor pega todas las personas a todas las personas que él toca es un rey midas de la música y él ha trabajado mucho tiempo con él y la verdad tiene muchos temas pegados que es para que no viviera en esa inmundicia en esa asquerosidad sabes que te sirve todo ese dinero que por supuesto se les va por donde entra se les va para terminar así para ir a cuba para ese tipo de ambiente eso es por un lado lo otro es ver cómo un cómo se comprueba que el tag las relaciones una vez más que el tiger tiene el tiger que recordemos que hace muy poco la vimos con sol como con florecita que aquello para ti parecía que iba a ser un casting de menores de edad en mi opinión que acuerdas con flor de bueno tráenme las que yo soy el tanque de cuba tráenme las a todas que yo las voy a mirar y las voy a no sé qué en ese tipo de cosas ok y vemos aquí como él tiene bueno como lo que es un pusilánime y un cobarde que es tiene que llamar a toda la a la policía a todas las fuerzas represivas para que los protejan entonces me alegro que hayas tenido que salir corriendo porque son puntones todos ustedes todos los que defienden el comunismo son un asco porque cualquier persona que no no tú sabes tú no tienes porque nosotros no no apelamos a la violencia somos gente de ley de orden aquí el que venga o está la pistola por medio y lo que hay pero sobre todas cosas hay ley orden hay policía y hay demandas y hay cortes y hay cosas así no se va a uno meter en esa situación pero ustedes que la viven en el ambiente terminar corriendo de esa manera pues mira lo que te toca porque es lo que son unos cobardes y unos vendidos porque solamente una persona cobarde puede terminar sirviendo la dictadura como ha terminado sirviendo este muchacho no te escucho mami perdón pensé que no que yo sea no de la la muteo perdón pero pero totalmente estoy totalmente de acuerdo lo puse a correr por el expressway bueno bueno gracias dania mi amor por ese súper chat besitos para ti mira tengo aquí un vídeo de la reacción que el tiger tuvo a eso y de lo que él ha dicho aquí dice todo sobre el problema dejar rajarulay ahí eso me salen a firulay y no sé y al caiga hay más hay un videito de dos minuticos que está aquí no sé ni lo que tiene pero sé que el taller habló sobre lo que pasó porque dice que no que él no salió corriendo eso es lo que yo he leído no déjame ver si es este y por favor compadre todos todos los que vimos es es imaginación nuestra es nuestra de que si cuando vas a cuba 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 mira primero y más hasta que tú conocieras cuba pero ya estamos segunditos vengo ahora yo soy cuba yo no he hablado del tema pero ahora de guardar porque a usted hay que llevarlo hasta atrás mira cuando pasó lo que pasó tú no se lo has contado en ahí entiendes que te paras delante a mí de esa jugada con aquella tarde y que no me toque cuando me hiciste no te vas a tocar te empezaste a reír por eso fue que no entiendes porque a ti te gusta hacer el delincuente y el debil ambiente que tú tienes una pila echado con la gana sofocado cerrado y yo te estoy dejando entiendes pero ahora estás metiendo gente me atiendo gente metiendo gente en el problema que tú lo resolviste porque cuando yo estaba para la alternativa entiendes a un metro no había nadie entre nosotros tú te limpias el presente revivo verdad obvíate ahora caballero tú no había un viento sin viento obvíate ahora caballero ni esa jugada ni el obvíate yo voy adelante cuando yo vuelvo a pararme en cuba y tú pintas una barra yo que si conectaba si policía que tiene tú tuviste el tiempo del mundo aquí hay un metro que estábamos tú y yo si lo que realiza las cámaras del lm a un metro bajar y esto fue el que salió todo lo que había en internet de hecho para los que me dijeron hacer yo me acabo de levantar ahora mismo y a mí lo que me maravilla es como tú mientas a la gente por eso no le doy cabía a las redes porque a mí las redes no me no me engañan a hacer tú andaba con un segurita ni una sevillana hacer y cogiste y me escupiste y te echaste para atrás tú nunca me diste frente no mientas a la gente porque yo fui hasta tu hotel yo fui hasta tu concierto yo fui hasta todos los lados y me echaste la policía ahora porque no sé quién te están dando puestos y te están dando puestos no publicaron estoy esperando por ti porque tú vengas y no crees nadie ni que nadie eso se le no publica más la talla llega a hacer en pinta tía cuba ya está aquí mira yo no le había ahora en un pie ni una red porque la red de la meta es lo que te gusta a ti promocionar cosas yo estoy esperando que tuviera a cuba yo tienen culo ese que tú tienes como tú tenías culotas y que tú no salir de para afuera cuando otra y está para afuera todas las veces necesarias ahora tú me estás diciendo a mí que si voy a cuba te estoy esperando se tiró me cae en tu mano tú que te gusta hacerte el animalón es lo que más también yo tengo las capturas y tengo las relaciones hablando con mi mamí y mi abuela diciendo que tú no estabas para eso y nosotros te dijimos como los hombres tú no quieres problemas vamos a problemas entonces me estás diciendo amiga caballero cuando william el herifo a ti te llamó que vamos vamos a cambiar de la policía sobre el estado de un chivadón de vida ahí ese es el punto que me interesa mío seré te voy a quemar el tenis vas a cuba seré yo le digo yo le digo los días a mi mamá no crea en nadie no me interesa a nadie a mí nadie me llamó cuando pasó lo que pasó ahora el que venga no me interesa yo soy el perro tú me entiendes y me cae en tu madre 12 14 veces 15 veces es difunta me acabo más todavía no me entiendes ya para que venga como te lo estoy diciendo yo no subí o nacer porque yo soy hombre de verdad tú tú ahora mismo estás asustada porque tú sabes que voy por ti todos los días de este mundo a ver a mí de todo esto porque está a mí a nosotros en realidad lo que nos interesa es además de bueno todo lo que se puede que esto es como la pero es como el tiger incluso para una pelea callejera para una pelea que tienes que medirte de toda tu tú no eres barrio tú no eres calle tú no era ambiente hombre tú no es el tanque a cuba bueno eso se suma que es una pelea que tienes que echarla como se echa con las leyes de la calle verdad pero el tiger una vez más el cobardón que es tiene que usar a la dc y ahí rullay va a denunciar que es la gran denuncia que ni rullay sabe lo que está denunciando pero la gran denuncia que hace ahí es que tiene que tocarle la puerta que este muchacho que sabe dios que grado ya tiene de armón y grado tiene porque estamos culo en fin callarme la boca dana por favor ana aterriza francés no que tiene que usar las fuerzas de la dictadura para protegerse de una pelea callejera eso es lo importante y nada una vez más la dictadura de policía la dictadura es lo que le queda que no sé si te diste cuenta que por aquí apareció un espécimen dinosáurica no ni la voy a mencionar pero después de decir dinosaurio aparece al principio porque ya no tienen ni a que ni a que gente activa de hecho hoy no hay clarias aquí caballero porque no hay luz no hay clarias no hay luz en cuba no hay data no hay internet no hay nada por eso es que no están aquí yo te iba a decir porque eso es lo que hay ellos no tienen a nadie pero creo que afro ha tirado dos comentarios y la otra esa que tú dices no sé cuál es pero alguna de las bellas de nuestras pandas 20 años 20 años detrás de nosotras viste viste que nosotras 20 años todavía aquí gritando sola hay que listo yo estoy tengo aquí los comentarios ni la he visto ni la he visto así que tienes que gritar más fuerte mami manda más comentarios porque no te he visto ni uno solo te lo juro y si eso pecha mejor pero eso no tiene más eso oye dice es el tanque de caca debajo del bajo mundo de cuba sí mira y hay un comentario de mozal que decía entre la cintunchurra y este no se sabe quién es más despreciable y me parece que ese es el punto también por el que traemos todo esto es porque esta es la cuba que los comunistas ofrecen y esta es la cuba que los comunistas quieren que exista o sea ellos necesitan esta bajeza esto es una muestra de lo que no se hace de lo que usted debe rechazar de lo que si eres niño o tienes niño debes alejarte a tus hijos de esto a como de lugar entonces eso es fundamental para uno marcar lo que no se hace y lo que no queremos que no se hace y lo que no queremos Gracias por ver el video.